¡Hola chicos y chicas! Aquí nuevamente se vuelve el 81 que es el gameplay de FIFA 16 en el partido entre Italia y España que se vibra en los octavos de finales de la Eurocopa 2016 en Francia Vamos a empezar el partido Vamos ya ¿Le cuesta? Dale home run Hubo partidas entre ellos dos Tiene recuerdos algunos muy amargos y otros... no sé, me recuerdo uno que es el de... Mundial de 94 ¡Codazo artero! ¡Ay! ¡Ah! ¡El Luis Enrique! Que la verdad, yo vi una jugada varias veces, aunque si llegaba O sea, si Luis Enrique no hubiera recibido ese codazo Yo creo que anotaba gol ¡Uy Diego Costa! ¡Diego Costa! ¡Diego Costa! ¡Diego Costa! ¡Vamos Diego Costa! ¡Ah! ¡Penalty! ¡Vamos! ¡No! ¡Falta! Vamos, vamos, vamos ¿Quién ganará? No sé Pero yo creo que... Me la juego... Yo creo que gana España Me gustaría que ganara España Vamos, aquí abre No, es que les digo como... ¡Corren las defensas! Mis gerardters son lentos, ok David Silva David Silva Silva Híjole Vamos, aquí La pique Sergio Ramos Vamos Vamos ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! Me la cortan, pero quiero robar Eso es España Tratando Es... Ganó una Eurocopa en el 2008 Después de... Bueno Había llegado en la final ya antes Pero fue hace muchos años En el 83 me parece O... Sí, 83, ¿no? Y... Bueno, hasta final la pierde contra Francia Vamos abriendo ¡Uy! Vamos abriendo Aquí se viene Jordi Alba Jordi, Jordi Jordi, Jordi Alba ¡Ah! Se han quitado dos ¡Anda de servicio! ¡Ah! 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 Se le rebotó Nuestro España Dale Vamos Se lleva por velocidad, por velocidad Andresito, 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 Andresito por qué no tiraste Andres vamos que tiene Coque, 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 Coque tira Gol de España Gol de Coque, chavo de adelante la selección roja de España es porque estoy grabando, porque es la segunda vez que estoy grabando este partido y la verdad es que el otro no sé qué le pasó, que se trabó la imagen pero un partido épico, la verdad, perdí épico, pero bueno a ver cómo queda este no sé, ya estoy ganando de hecho sí estaba ganando el otro partido así que no se grabó bien después me empató Italia después me dio la vuelta del marcador en tiempo extra después yo en último minuto de tiempo extra empato el partido y penales donde España ganó pero como no se grabó la chingadera pues bueno, ya no no se van a perder este partido pero este igual quiero darle lo mejor porque la verdad yo creo que España puede ganar España puede ganar el el partido de octavos vamos ajá defensa 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 ay se nos va 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 no, no se va vamos toca la roja toca la roja toca la roja y no es caparecita roja dale abriendo el marcador abriendo la gancha hay recorte vámonos vámonos ay no te atreves no te atreves no te atreves eso es eso es entra 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 gol de España gol de Diego Costa 2 a 0 se le abre a España que gol de Diego Costa vean la jugada por allá filtra el balón entra saque tiro rebota en Buffon rebota en defensa y llega a Costa gol gol de Carambola vean nuevamente tira Buffon rechaza otro ahí adentro que empezaron para la selección española y que puede llegar tiro de isco rechace de Buffon un desvío del defensa que le caiga a Costa y adentro que por cierto no se me suena raro el nombre de Diego Costa 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 suena más a un nombre portugués o brasileño que a uno ibérico uno de castellano o de España algo así no se a lo mejor esos padres son de embarazado o de naturalizado o así es su nombre vámonos unicamos la línea unicamos la línea ándale ándale presiona en persona Diego presiona uy ven aquí estamos presionando no para que para allá no y ahí se otorga el tiro libre no marcamos marca 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 ah no 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 2-0 estamos ganando uy para donde de Gea excepcional y esto será un uy iba a ser un golazo como tocó Italia de primera intención y de Gea un parado increíble si les quedan a favor de Italia y la escuadra surra ay de In inmóvile rayos gol de Italia gol de la escuadra surra no me la ganó vamos 2-1 tengo que manejar el partido es un partido de octavo de final aquí si voy que termine empate en tiempo regular voy a tiempo extra si termine empate en tiempo extra voy a penales por aquí se tiene que sacar un ganador si o si y como no tengo que manejar el partido bien no comentar errores como el que acabo de comentar ahorita vamos Sergio 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 vamos a matar vamos a matar se lo adelantó pues pues el tercero termina el primer tiempo 2-1 ganando España con goles de Diego Costa y Coque y de Italia inmóvile el segundo tiempo ese mitos igual pero los resultados dale tengo más tiros a puerta si tiro 3 muy bien posesión tengo más posesión pero a veces tener mucha posesión no me garantiza el triunfo si si en cambio aquí tengo 10 10 pelear vamos 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 Juanfran ok para Jordi Alba Jordi 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 Diego Costa Diego Costa no la pierdas Diego Costa no la pierdas Diego Costa te dice no la pierdas me lleva me hizo un ole vámonos que buena barrida ahí piqué Diego Costa ándale más en corto vámonos aquí España pacificado vámonos presiona 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 digo digo no ya se lo pintaron porque hay que cambiar ese jugador que no era eso es uff no 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 ese era ese era fue el lugar uff me esta presionando me esta bombardeando Juanfran me esta bombardeando se viene un jugador de refresco a la cancha ya salio uy uy ya venia este italiano vamos corre 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 tira ah portero bufón vamos 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 tengo el partido ah es que me convocé él es que pensé que era jugador español como va de rojo y de fifa como que le fallo debería poner uniformes distintos de los porteros cuando se parece mucho a los del equipo rival porque si como pone una vez le doy un pase al portero del rival pensé que era mi jugador digo esta solito no para que le hagas con la mano es el portero ah vamos vamos no no es un trágico no 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 no. no 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 no. vamos defensa vamos defensa eso es que buena defensa tengo Llega Llega, Llega, Llega Llega, Llega Corre, Corre Corre, Eso es Eso es, Eso es Penalty, Penalty Eso es penal Y vamos por el tercero España va por el tercero con Isco Isco, Isco, Isco Isco la nota ¿Cuál de España? 69, 3 a 1 España se enfila a las cuartas de final Celebra a España Estás en cuartas de final Bueno aquí en la simulación No sé en el partido real Yo creo que Voy por España, gana España Que Italia es un equipazo Es un equipo fuerte No por nada es el tetracampeón del mundo Pero España Puede sacar el partido Parece un partido parejo Ese sí No, como el Chile-México Que fue una Que muchisía No, hace un partido parejo Parejo, 7 Ándale pues Uy, uy, uy No, 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 no Se deja, se enoja con su compañero Se deja Vamos, vamos Marquemos, marca, marca, marca Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos No llega, si es más rápido la defensa Vámonos Vamos Uf Ah, no Tengo 3, 3, 3, 1 Antonio Candreva Candreva, no Ahora Jordi Alba Ah, Jordi Uf Diego Costa Diego Costa Diego Costa Se le llevan Y que Jugando bien España Bailando La selección italiana Uy, uy, uy Ahora Se comerá espagueti A la boloñesa Con espalbóndigas Y quién sabe qué más Pues esta blanda de comida Este Me dio cuenta que Allá en Italia No conocen el queso Queso crema O queso ricota Dicen Filadelfia O sea, conocen el Filadelfia Así lo conocen No sé en toda Italia Pero Resulta que así Muchas veces Lo conocen Allá España Jamón serrano Este Jamón ibérico Clarza Es el mismo, ¿no? Quién sabe Eh Muchos españoles Que vinieron aquí A México A cosa de la Guerra Civil Española Ah Que vinieron A mostrar fútbol De calidad Como la España El Marte Y el Asturias Uy, eh Dejea Que jugaron En la Liga No profesional No sé si fueron profesional Pero jugaron en la Liga Amateur Que había aquí en México Equipos como Necaxa, América, Atlante, Guadalajara Atlas Enfretaron los equipos De De España Bueno, de De jugadores españoles Exiliados por la Guerra Uy, 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 Uy Uy No, me restan Ya Ya, tranquilos Muchachos Tranquilos Vámonos Vámonos Dejea Tengo cambios Sí Tres cambios Ya están mis tres cambios México David Silva David Silva Entonces, cambio de David Silva Por ¿Dónde está el MD? Juan Mata Vitolo Entra Por Isco E Iniesta Sale Por Cesc Fabregas Vamos Ah, pensé que el espaleta No Vámonos Cambio, cambio, cambio Señor Cambio, señor Sáquenla 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 Uy Me llévala Vámonos Tres a uno Está Los cambios Está muy bien Y bueno Italia Pues igual La Selección Que es campeona del mundo España también Como historia Italia Aunque España tuvo Son momentos Y aún así Hasta que Fue en la época De 2008 La Eurocopa Y 2010 El Mundial Ganamos Y gana España Tres a uno Pasa No No Tuve Prueba este partido Ahora sí Pasa A la Los jugadores finales En la simulación Y nos veremos En el próximo gameplay Ahí tienen los marcadores Italia Uno España Tres A lo mejor así queda Quien sabe Yo creo que pase España No de mérito a Italia Yo creo que Italia Va a pelearle Pero Me voy por España Yo voy por España Para que pase El partido Ok Nos veremos En el próximo gameplay Le dejo con los goles En el primero A coque Ay Que golazo Segundo Diego Si Diego 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 Acosta Tercero Bueno El 2-1 Y el penal Disco Ahí tenemos El partido Terminó así Aquí en la simulación Veremos Mañana O el lunes Cuando venga Este partido Esta simulación Nos veremos Vamos 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 Gracias.